Buenas noches, tardes perdón, dicen aquí en Colombia apenas es mediodía. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Mi nombre es, como dice aquí el papelito, Darío Villamizar, estaba mirando para acordarme. Un especial agradecimiento a Casa América por la recepción que ha tenido para hacer esta noche una conversación entre nosotros y también ustedes sobre este libro de reciente aparición, Las guerrillas en Colombia, que tiene, como ustedes ven, un subtítulo que es Una historia desde los orígenes hasta los confines. Este libro se presentó en Bogotá el pasado 18 de septiembre. Creo que ese mismo día o el día anterior comenzó a circular en las librerías y hubo algunos comentarios de medios de comunicación, la revista Semana, El Espectador. Este domingo pasado hubo un trabajo en Caracol, en un programa sobre libros en la noche. Comentarios hasta ahora muy favorables. Debe ser, me dijo alguien, porque todavía por el volumen no lo han leído. Entonces, los comentarios desfavorables pueden venir un poco más adelante y de alguna manera hay que estar preparados. Esta reunión con ustedes esta noche es precisamente un poco como para amortiguar los comentarios desfavorables que puedan haber. Pero realmente para mí es un orgullo por segunda vez en mi vida estar aquí en Casa América, en Madrid. Yo presenté hace 20 años aquí un libro que se llamaba… Perdón, tantos años que ya lo olvidé. No, se llamaba Una Diosa a la Guerra. Una Diosa a la Guerra que es un libro que estudió, donde se estudió, o se estudiaron los procesos de paz existentes hasta entonces en Colombia, con especial énfasis en las desmovilizaciones de grupos guerrilleros en los años 90. Ustedes recuerdan tal vez la desmovilización del M-19. Eso fue el 9 de marzo de 1990, primera guerrilla que dejó las armas en Colombia y en América Latina, poco antes que lo propio hicieran los salvadoreños y los guatemaltecos. Entonces, ese libro lo presentamos aquí hace 20 años y ahora traigo una historia parecida. Pero digamos, este libro es un compendio de más o menos 70 años de historia de guerrillas surgidas a partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Como ustedes, muchos de ustedes o tal vez todos conocen, el asesinato de Gaitán produjo una explosión social en Bogotá, conocida como el Bogotazo. En algunas ciudades o municipios de Colombia hubo espacios de poder popular. Los alcaldes de algunas ciudades, como el caso de Barranca Bermeja, salieron pitando, alcalde conservador, y se instauró una junta de poder popular que duró 10 días. El alcalde popular de esa época y de ese momento, digo popular porque fue la gente la que lo puso ahí, estuvo durante 10 días ejerciendo como tal. La gente se organizó en una junta patriótica en ese momento, pero pasados 10 días entró el ejército a controlar la situación y el alcalde Rafael Rangel tuvo que huir. Se fue a la montaña, armó una guerrilla en una zona relativamente cercana a Barranca Bermeja que se conoce como Simacota. No es casual entonces que 15 años después, en el año de 1964, exactamente ahí, en la misma región, y con guerrilleros de esa época, de los años 49 y 50, se conformara una organización que todavía perdura, que es el Ejército de Liberación Nacional. La información de las últimas semanas lo que indica es que el ELN ha venido en un proceso complejo, pero en un proceso que va avanzando, proceso de negociación y de búsqueda de acuerdos, que va avanzando hacia lo que tiene que ser el final de su ciclo como guerrilla en Colombia. Hace dos semanas firmó, por primera vez se firma un acuerdo bilateral de cese de fuegos, bilateral y temporal, que comenzará el próximo 1 de octubre hasta el 12 de enero del año siguiente. Y frente al cual el ELN lo que ha pedido es, hay dos aspectos que se han trabajado ahí, uno es que cesen las hostilidades, los hostigamientos contra dirigentes sindicales, políticos y sociales en Colombia, han sido asesinados en los últimos, en este año aproximadamente 60 o 70, y por otro lado que se cumpla con acuerdos, unos mínimos acuerdos de carácter humanitario. Esto es, digamos, lo que está en este momento sobre la mesa del proceso con el ELN. Todos ustedes conocen también que en los últimos años el gobierno nacional negoció y llegó a acuerdos con las FARC, también hace parte de esta historia, hace parte de esta historia porque las FARC fueron la primera organización que se definió como tal en el año de 1964, cuando después de la segunda conferencia del Bloque Guerrillero del Sur, dijeron a partir de hoy nos constituimos y nos llamamos Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Años después buscaron negociar y efectivamente lograron el primer acuerdo que existió con el gobierno del presidente Belisario Betancur. Ese acuerdo que todos lo recordamos porque, no sólo por ser el primero, sino por las consecuencias posteriores que tuvo sobre el grupo, el acuerdo de la Uribe, permitió que la guerrilla un año después constituyera un partido político, la Unión Patriótica, que todavía persiste en la actividad sobre los cadáveres de cerca de 6 mil de sus integrantes que a partir de 1985 fueron asesinados. La historia del mundo no registra lo que se conoce como un genocidio político de esas dimensiones. En muchas oportunidades que he conversado con dirigentes europeos especialmente sobre este tema, realmente hay un gran asombro de saber que eso ocurrió en un número tan significativo contra un solo partido político en un corto tiempo. En menos de 10 años ocurrió esa masacre. Y eso fue lo que durante muchos años contuvo a las FARC para iniciar ese proceso de negociaciones. Entonces, con esto quería decirles que hay una historia, una historia de la búsqueda de la paz en Colombia. La historia no fue solamente la historia de las guerrillas como las conocimos y se presentaron. En 1980, Jaime Bateman, precisamente dirigente, fundador del M-19, sobre el cual escribí una biografía, en 1980, repito, Jaime Bateman hizo las primeras propuestas que salieron de boca de un jefe guerrillero propuso la posibilidad de empezar a dialogar para buscar una salida distinta a la profundización de la guerra. De parte y parte, diría yo, de parte del Estado en algunos momentos, de parte de los movimientos guerrilleros en otros momentos, no hubo la adecuada decisión y voluntad y eso permitió que el conflicto se fuera prolongando. Un conflicto de 70 años, por supuesto, que lo que tenía que dejar es esa estela de destrucción, esa estela de víctimas. En Colombia se calcula que 8 millones de víctimas ha dejado la confrontación, que hubo 250 mil muertos en ese largo periodo. Son cifras realmente impensables para muchos. Hoy estamos en una senda diferente, en una senda que nos permite plantear la posibilidad, a mediano plazo, de tener un país reconciliado. Y ese es uno de los grandes objetivos, de las grandes metas que se buscan en un proceso de acercamiento entre las partes, en un proceso de negociación, de firma de acuerdos y, sobre todo, de implementación de lo acordado. Ahí estamos, en ese punto, en este momento. Un gobierno con serias intenciones de cumplir. Esperamos que esa sea la voluntad que se mantenga en próximos gobiernos, porque esto tiene que ser… La paz no es un decreto de la noche a la mañana, es un proceso. Implementar estos acuerdos que se alcanzaron con las FARC nos va a requerir un tiempo por lo menos de dos o tres, o de tres o cuatro administraciones, de manera que el deseo de una parte muy importante de colombianos es que esto se cumpla, que las FARC cumplan también, que las amenazas que siempre están sobre estos procesos, pues, por lo menos se logre minimizar. Lo acordado hoy con el ELN y el gobierno también contempla eso, que el gobierno se comprometa en un combate a fondo con factores tan negativos como es el paramilitarismo que persiste, y que se pueda, efectivamente, en un plazo adecuado tener las condiciones para que contemos con un país por la senda de la reconciliación, de la paz y del progreso. Bueno, el libro habla de algunos de estos aspectos. Nosotros queremos esta noche hacer más una conversación sobre todos estos temas que están sucediendo en Colombia. y me acompañan Carmelo García y Francisco Pérez, conocedores también a fondo del tema colombiano, de manera que espero yo estar a la altura de ustedes, para que podamos hacer una conversación que junto a ustedes nos ayude a todos, nos enriquezca, porque de eso se tratan estos espacios. Así que, bueno, yo no sé, ya quedo en manos de ustedes o ustedes en manos mías, pero lo ideal es que podamos hacer este espacio muy dialogado, muy conversado, y sobre todo muy entre amigos. Gracias. No sé cómo esto funciona. Yo tengo primero que reprocharle a Darío que no me ha regalado el libro para leérmelo antes y haber podido comentarles. Yo prefiero porque así me fío más de él que de lo que yo pudiera comentar. Yo traía, porque me parecía que era importante, un libro que me dio hace muchos años, muchos años el de Jaime, Batman, al cual yo le había conocido en La Habana, y que luego, al poco tiempo, pues lo, bueno, se mató, bueno, eso. Y traía también un libro que completa algo, o desmitifica algo, que me parece que tiene que ver también con esta historia que nos describe Darío. Es un libro escrito, publicado por nosotros allá hace muchos años, o los ochenta y algo, escrito por Laura Restrepo, que hoy es una de las genios literarias más importantes de Colombia, y que yo creo que le tenían que dar el premio Nobel, por supuesto. Nosotros lo apoyamos, pero no tenemos ninguna influencia. Y que habla de un tiempo, y desmitifica un tiempo muy importante. La figura, algunos colombianos que estén por ahí, reconocerán la figura que se dibuja por ahí. Es la de un hombre que ha sido enormemente contradictorio, que don Belisario, que en paz descanse. Quiero decir, y lo titula Historia de una traición. Ella le tocó vivir desde dentro, fue nombrada para formar parte de una comisión por el mismo don Belisario, y luego le tocó vivir toda la historia de los juegos que hacía. Don Belisario apoyando a unos para enfrentarse a otros, apoyando a otros para derribar a unos, y del tiempo que creó, y creó una imagen que todavía en muchas de las gentes es una imagen bondadosa. Yo creo que no, no por el influjo que pudo tener Laura Recefo sobre nosotros para publicar este libro, sino porque creo que en la historia de Colombia, yo espero que en la historia de Darío, que Darío nos ponen aquí, también se pueda analizar un poco esa etapa. Yo pensaba a la luz de todo esto, y sabiendo o pensando o suponiendo lo que nos iba a contar Darío, hacer algún complemento, que no creo que sirva para mucho. Yo llegué a Colombia siendo un estudiante todavía, y perteneciendo al movimiento que se había creado en París, en Economía y Humanismo, y después de visitar la creación del primer YEPAL en América Latina de Montevideo en el año 55, y entonces dijeron que tenía que ir a conocer de cerca los distintos momentos en los distintos países. Y creo que aterricé en Colombia en el 56. Los efectos del rojaspinillazo eran muy fuertes, y entonces había una serie de contradicciones que no daban la imagen real de lo que podía ser ese pueblo. Nosotros hablábamos con distintas organizaciones de eso que se llamaban entonces organizaciones que se llamaron muy posteriormente sociedad civil, organizaciones que tenían que ver con, a veces con partidos políticos, con movimientos sociales, entonces empiezan a surgir los movimientos sociales que después se van a plasmar en organizaciones no gubernamentales, organizaciones más o menos fieles a los procesos de emancipación de los pueblos. Y la imagen que yo saqué en aquellos momentos es que Colombia era un país enormemente difícil, enormemente contradictorio, donde había grandes ideas, grandes conceptos, grandes propuestas, que luego se quedaban más o menos diluidas porque en frente o en el lado contrario existían también esas grandes propuestas. A partir de ese momento nos comprometimos a tener que estudiar la realidad de Colombia y yo, pues en estos últimos años de Yepala, en los últimos 75 años que llevamos, pues muchas veces nos ha tocado publicar libros de ello. A mí actualmente el acuerdo entre el señor Santos y las FARC me ha hecho retrotraerme a muchas cosas, por ejemplo, antes tocaba ver lo de Unión Patriótica y después la aparición y desaparición y las persecuciones que se hacían y los mitos que se inventaban contra los distintos partidos comunistas porque casi todas las fuerzas guerrilleras son escisiones que se hacen o del maoísmo o de los partidos comunistas que se van agrupando y van queriendo plantear un tipo de alternativa que pudiese ser viable y que nunca ha sido del todo viable. Yo creo que en estos momentos la Colombia que estamos esperando, la Colombia que se está construyendo, depende muchísimo, muchísimo, no de los protagonistas del acuerdo, sino de la gente, de los colombianos, incluso de los casi 8 millones de desplazados que ha habido. Habría que lograr desaparecer, y eso te lo encomiendo a ti porque sé que lo puedes hacer, que algunos álvaros que desapareciesen para el bien de Colombia futura, aunque sean Uribe, y las juntas esas que se empeñó en crear para ir en contra de su pueblo, en contra de la gente normal, en contra de las propuestas. Yo pienso que hay, excepto algunos de esos grandes inconvenientes, aparte el gran inconveniente de esa capa pequeñita, 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 pero enormemente poderosa, que auspician acciones y reacciones de un sitio o de otro. Yo creo que eso facilitaría que esto fuese ya el final de las guerrillas y que los helenos también entreguen del todo las cosas, firmen bien y se pongan a construir políticamente. Es curioso, aquí en este país, en este momento están diciendo que la alternativa a esto que se ha armado, que tampoco es pequeño, es política. Fíjate que es curioso. Y yo al frente de un instituto de estudios políticos, no será apenas nada. Bueno, pienso que por ahí tendría que venir la solución de un futuro para Colombia, que será infinitamente beneficioso para América Latina. Creo que, no el pacto andino, pero los Andes tienen que jugar un papel de consolidación de todo lo que es en estos momentos el gran cono sur, con todos los países, con todas las diferencias, con los vaivenes que va habiendo y teniendo la ventaja de que es muy fácil saber contra quién hay que enfrentarse, apenas tienen que dar un trampazo hacia el norte y se ve enseguida entender el proyecto político de la América Latina autónoma, autóctona, libre, democrática, pero construida directamente por los pueblos, porque en América Latina no solo fue doctrina, sino que fue realidad, que fueron los pueblos organizados, el movimiento social, los que dieron la vitalidad al surgimiento de esa historia. Yo en esa confianza lo tengo y espero encontrarme en tu libro que puedo yo, aparte de aprender muchísimo, conectar con este pensamiento que tengo del futuro de Colombia, que será muy importante. Y yo ya no digo más, porque lo importante es lo que digan ustedes, lo que diga Darío y lo que diga usted. Gracias, Carmelo. Sí, hablando tú de, digamos, de decisiones, de formaciones, de nuevas agrupaciones armadas en Colombia, el libro contiene, yo creo que es una novedad, yo lo llamo un árbol genealógico, digamos, es una historia muy gráfica de cómo fueron surgiendo y las aproximaciones que se dieron entre todos estos grupos, de dónde surge, por ejemplo, este es el cuadro de donde provienen las FARC o esto rojo es lo del ELN, entonces toda la interacción que se presentó entre los grupos guerrilleros en Colombia. Digamos, es un cuadrito que elaboré pensando en lo que a veces uno dice, no, un pantallazo, muéstrame en un pantallazo qué fue lo que pasó en Colombia. Y este cuadrito ilustra claramente todos esos vasos comunicantes entre los distintos grupos armados, cómo fueron llegando a ser unos, quién salió o qué grupo salió, de dónde, etcétera, etcétera. No quiero hablar mucho del libro para que no nos desviemos de este tema tan importante o de lo que podemos hablar sobre la situación colombiana, Entonces, si sobre eso tú, Francisco, me ayudas, pues te agradecería mucho. Muy bien. Sí, yo quería primero agradecerles la invitación, agradecer la presencia de ustedes y también expresar que Carmelo es un viejo amigo, pero a Darío lo he conocido ahora, pero le he leído hace años, le he leído hace años porque yo creo que quizá junto a Alfredo Mulano son los, yo creo que los estudiosos, los investigadores de la guerrilla en Colombia más importantes del país, ¿no? Y, por tanto, estamos ante un auténtico especialista y yo creo que el libro va a ser el libro, ¿no? Porque es verdad que ha habido muchas publicaciones sobre guerrilleros, ¿no? Ha habido biografías, ha habido testimonios, ha habido mucho libro publicado, pero no hay ningún libro todavía hasta ahora que hubiera estudiado todo el proceso histórico de las guerrillas, de por qué surgen, por qué causas surgen, cómo las enfrenta el Estado, cómo se desarrollan, cuáles son sus comandantes, cuáles son sus documentos. Incluso el libro, yo sí he tenido posibilidad de leerlo un poquito, aunque no todo, porque son muchas páginas, ¿no? Pero el libro, cuenta Dalío en el libro que ha tenido en este caso acceso a documentos desclasificados, incluso de los Estados Unidos, ¿no? Y, por tanto, hay más información y el libro ofrece, yo creo, que muchas cosas, ¿no? Por eso digo que creo que en este caso sí va a ser el libro del conflicto armado colombiano, recorre todas las guerrillas, él dice que incluso llegó a haber unas 30, aunque obviamente se centra en las más importantes, ¿no? Es decir, la guerrilla de las FARC, que efectivamente tiene una ideología comunista, la guerrilla del ELN era más guevarista, con una, bueno, una ideología más marxicristiana, ¿no? La del EPL maoísta, la del M19 más socialista, socialdemócrata incluso, podríamos decir, ¿no? Que es una guerrilla muy curiosa, ¿no? Muy interesante. Y la de Quintín Lame, por ejemplo, que es la guerrilla de los indígenas, que, según ellos dicen, se levantan en armas para defender los derechos humanos de los indígenas, porque no tienen otra vía, ¿no? Entonces, yo, una de las cosas que quería empezar a comentar aquí, que yo estoy convencido de ello y mi organización también, yo he trabajado en el área internacional de Izquierda Unida 15 años y he estudiado mucho el problema colombiano, ¿no? He conocido a exguerrilleros, a políticos, hemos recibido aquí a la guerrilla de las FARC en los años 2000, cuando venían por aquí, antes del 2001, que sabéis que, aunque las Torres Gemelas las atacaron otros, a partir del 2001, en la lista de organizaciones terroristas, George Bush incluye a un montón, que nada tenían que ver con el 2001 de las Torres Gemelas, pero dejan de ser fuerzas guerrilleras, fuerzas insurgentes, que tenían ese reconocimiento, incluso por parte del Estado colombiano, y pasan a ser grupos terroristas, ¿no? Ahora parece que ya no, porque se sientan con ella incluso las élites de Colombia, el gobierno colombiano, y se llega a pactos de paz, y que yo creo que son positivos, obviamente, para el futuro, ¿no? Pero cuando surge la guerrilla, y lo cuenta muy bien Darío, surge, hay varios motivos, ¿no? Yo voy a destacar dos, que creo que son importantes y lo quiero formular como una pregunta también para él, ¿no? Uno es el problema de la tierra. Colombia es un país muy desigual. Las élites colombianas, sobre todo los que tienen la propiedad de la tierra, son muy pocas familias. Estoy simplificando, ¿no? Pero es verdad que hay muchísima pobreza, mucha desigualdad social, y todos los dirigentes que montan una guerrilla, desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, en 1948, que era un líder del Partido Liberal, era un dirigente que aspiraba a crear otro país, y estaba en campaña presidencial, cuando lo asesinan, pues entre complicidades de élites colombianas, y también incluso del Departamento de Estado norteamericano, la CIA, etcétera, ¿no? Sobre eso hay muchos libros. Pero, a partir de ahí, yo creo que hay un sector de la izquierda que se convence que es imposible hacer política en Colombia si no es, sin correr el riesgo de ser asesinado, y por tanto, montan las guerrillas, ¿no? Se monta la guerrilla de las FARC, la del ELN, el EPL, y por eso hay 50 años de guerrilla. Yo haría dos preguntas. ¿Tú crees que el problema de la tierra, la injusticia de su distribución en Colombia, es una de las razones por las que se montaron estas guerrillas y llevaron a mucha gente a luchar, digamos, por la vía armada para cambiar el país? Esa sería una pregunta, ¿no? Y, al mismo tiempo, es una doble pregunta, eso que empieza con el asesinato de Gaitán, ¿no?, en Colombia, en el 48, que después se ha ido repitiendo, incluso en la historia contemporánea de Colombia, ¿no? Es decir, ha habido varios candidatos presidenciales asesinados, ¿no?, por paramilitares. Por ejemplo, por decir algún nombre, pues, el mismo Carlos Pizarro León Gómez, que fue, que era un líder importante del M-19. El M-19 llega a un acuerdo con el Estado colombiano en un proceso de paz en los años 90 y después se presenta por un partido democrático a la campaña electoral, ¿no? El Estado le dice que sí, que hay garantías para que se va a proteger su vida, que no va a haber problemas y que hay una vía democrática en Colombia, ¿no? Pero Carlos Pizarro fue asesinado y así varios candidatos, también dos candidatos de la Unión Patriótica, también, ¿no? Y estoy hablando solo de candidatos presidenciales, pero los vínculos del Estado colombiano con los paramilitares son más que evidentes y están en cualquier informe internacional de derechos humanos, ¿no? La pregunta sería ¿las élites colombianas, Darío, no necesitaron una dictadura, digamos, para, como tú dices en el libro, para que desapareciera gente en Colombia, que hubiera torturas, que hubieran asesinados dirigentes populares, campesinos, de la izquierda política, incluso religiosos, ¿no? Y la otra es si la causa del surgimiento de las guerrillas es la desigualdad social y particularmente la desigualdad de la tierra, ¿no? Si quieres añades un matiz para esto. Ahora que ya no están los desplazados piensan retornar, mi pregunta para ti es si al retornar van a retomar la tierra de la cual tuvieron que salir. No se les ocurre otra. No, no, no. Realmente aquí este es un poco como el eje del debate. Con relación a la primera a la primera pregunta no es gratuito entonces que el primer punto a negociar con las FARC fuera exactamente el tema referido al agro, al agro colombiano, ¿no? El problema, los problemas del campo y los problemas de la tierra tampoco son solamente razón de ser de las guerrillas que surgen en los años 80. Los grandes conflictos, las grandes guerras interpartidistas del siglo XIX tenían o tuvieron su origen también en el tema de la propiedad de la tierra, en temas religiosos, la influencia de la religión en la educación y en el Estado, también fue otra razón muy seria para las guerras civiles del siglo XIX, pero la tierra, sobre el tema de la tierra han gravitado las grandes confrontaciones en Colombia. y en el caso de las guerrillas que surgen a partir del comienzo de los años 60, particularmente el ELN, el EPL y las FARC, tienen unas raíces, un origen campesino, las tres guerrillas, bueno, era la modalidad de la época, irse al monte, era como la frase acuñada por los estudiantes para comenzar su gesta revolucionaria, nos vamos para el monte, así se decía en la jerga de la época y efectivamente era en el campo donde se desarrollaba la actividad guerrillera. Las FARC no tuvieron ese origen, las FARC surgen ahí, exactamente ahí, en el campo, son campesinos los que a partir del año de 1950, dentro de un movimiento básicamente liberal, empiezan a organizarse y un sector de esos campesinos empiezan a recibir orientación, formación del Partido Comunista que finalmente termina en una división de ese movimiento guerrillero entre el 52, años 51, 52, división entre guerrilleros que quedan bajo la égida del Partido Liberal y otros que quedan bajo la conducción de los comunistas. hay una guerra entre esos dos sectores que se van a llamar limpios, liberales y comunes, comunistas. Por eso hoy las FARC en su nombre incluyen el título, una de las palabras de su nombre actual es comunes, frente revolucionario alternativo del común, creo que ese es el nombre para precisarlo y eso del común tiene que ver con ese origen en el año de 1952. El común en las gestas independentistas de Colombia del siglo XIX pues era el pueblo, entonces las FARC se denominan de otra manera ya no son ejército del pueblo pero vuelven a recurrir a un término en este momento que los identificaría con una guerrilla popular o del pueblo que es lo que siempre en los términos del marxismo o del leninismo se buscaba conformar un ejército popular un ejército del pueblo eso está en las teorías de Lenin y de Mao y de Bonguyen-Giab en fin de todos estos pensadores teóricos pero además prácticos de la lucha revolucionaria entonces volvemos al punto de tu pregunta la tierra y efectivamente hoy a partir de lo que se acordó en La Habana a partir de los seis puntos de ese acuerdo para la terminación del conflicto se busca entonces hacer una reforma en el campo no se busca una reforma agraria eso creo que hay que aclararlo porque uno de los aspectos que deja en claro el acuerdo de La Habana es que no va a haber una no se discutió no se discutieron los temas relacionados con la propiedad de la tierra no va a haber aquí una gran reforma agraria que va a quitarle la tierra en fin nada de eso yo creo que una reforma agraria de por sí en Colombia sería devolver las tierras usurpadas que son aproximadamente ocho millones de hectáreas y ahí tiene que ver con el comentario que hace Carmelo y la pregunta que tú haces con relación a los desplazados seis millones de desplazados la pregunta es van a volver a sus tierras y en qué condiciones entonces claro el Estado se ha dotado de mecanismos en los últimos años que permiten restitución de tierras y ha habido procesos de restitución individuales y colectivos que han permitido que los campesinos que fueron despojados puedan regresar a sus territorios a gozar de sus bienes y tener sus bienes tener la propiedad nuevamente sobre la tierra sin aquellos factores que obligaron al desplazamiento es decir el Estado tiene que garantizarle a los campesinos que eso no vuelva a pasar estos son elementos que constituyen ese primer punto relacionado con el acuerdo para la terminación del conflicto claro en la historia en la historia de Colombia no solamente del siglo del siglo XX sino mucho antes el asesinato político era un arma para la eliminación del contrario y lo que se busca actualmente y lo que se ha buscado con los procesos de negociación de acuerdos y de paz es precisamente desterrar las armas de la política que ha sido el recurso que hemos tenido a la mano los colombianos repito en 1950 se armaron ejércitos liberales que huían de los ejércitos conservadores que fueron auspiciados en otros momentos por los comunistas que finalmente en los años 60 se constituyeron en nuevos ejércitos como el Ejército de Liberación Nacional o el Ejército Popular de Liberación es decir ahí hemos tenido sobre sobre la frágil democracia frágil e incompleta democracia colombiana hemos tenido una serie de factores adversos por parte de las mismas élites políticas pero también este factor que introdujo a la política las armas o que la reforzó la presencia de las armas en la política y hoy lo que se quiere y se busca es desterrarlas precisamente entonces para eliminar al contrario por la vía violenta fueron asesinados en el siglo en el siglo XX o fue asesinado Rafael Uribe Uribe a comienzos del siglo pero también en el 48 fue asesinado Gaitán y entre 1989 y 1990 ustedes recuerdan fueron asesinados cuatro candidatos a la presidencia de la República yo creo que no no existe otro país en el mundo que haya vivido una tragedia política de esa de esa magnitud eso no se presenta en otras no se ha presentado en otras partes y no eran candidatos de izquierda necesariamente ahí fue asesinado el caso el caso de de Luis Carlos Galán que era candidato del Partido Liberal una persona digamos consecuente con la necesidad de introducir no solamente cambios en su partido político sino en las estructuras sociales y económicas del país pero ligado a un partido a uno de los dos partidos tradicionales y este candidato fue asesinado por intereses que sería muy facilista decir fue la mafia quien asesinó a Galán como sería muy facilista decir fue el paramilitarismo quien asesinó a Carlos Pizarro ahí lo que se ha presentado en este tipo de asesinatos es una confluencia de intereses una confluencia de intereses donde claro el gatillero el que dispara si fue formado por el paramilitarismo si fue un muchacho en el caso de Pizarro fue un muchacho que lo formó Carlos Castaño el jefe de los paramilitares o igual sucedió con Bernardo Jaramillo o igual sucedió con Luis Carlos Galán o igual sucedió con Jaime Pardo Leal gatilleros de quienes reciben el encargo o la orden pero la gran pregunta sigue siendo quienes eran los que estaban detrás y ahí hay una una mezcla una interacción de poderes económicos políticos militares en fin de todos estos estos de ese cuadro y entramado tan complejo que hace y que en definitiva también ahí encontramos quienes son hoy los que se oponen a este tipo de acuerdos y pactos como el que se ha alcanzado recientemente con las Farc y que